Aleluya, Dios les bendiga hermanos. Damos gracias al Señor por esta tarde, verdad, que Dios nos ha concedido estar en la casa de oración para pedirle a nuestro Dios que Él nos pueda ayudar para seguir adelante. Verdad, y nos reunimos para aclamar, para pedirle a Dios que nos llene de fortaleza, de fuerza para poder siempre, hermano, caminar en el camino del Señor. Gracias al Señor por cuanto Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y hasta el día de hoy nos ha guardado, verdad, y así pues que Dios bendiga a cada uno de aquellos que nos dio la oportunidad de estar en este lugar, porque es una bendición estar en la casa de nuestro Dios. Gloria sea a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hermosa noche, en el Salmo 119, capítulo, versículo 33, en adelante. Vamos a leer unos versículos y meditar en ellos. Dios siempre está para enseñarnos, para instruirnos y para corregirnos, para hacer algo especial en nuestra vida, a modo de que estemos, verdad, bien delante del Señor. Aleluya. Gloria sea a Dios. Hay que meditemos en esta palabra, Salmo 119, versículo 33, en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Enseñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Damos gracias al Señor, y esto nos lleva a darnos un ejemplo de que también los hombres de Dios en aquel tiempo clamaban a Dios, le pedían a Dios, y caminaron conforme a la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios que lo guardara, que le diera las fuerzas, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento para, verdad, hacer la voluntad de nuestro Dios. Y como decía nuestro hermano, el que hace la voluntad de Dios, pues Dios estará ahí para ayudarnos. Dios estará ahí para bendecir nuestra vida. Dios estará para fortalecer la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros meditamos a través de nuestro hermano, cuando nosotros meditamos a través de su palabra, este le está diciendo, verdad, esta parte que escribió, el que se llamaba E, ¿verdad? H-E. Él dice, él escribió esta oración pidiéndole a Dios, enséñame, oh, que va el camino de tu estatuto. Dios, enséñame el camino que debo de tomar, de seguir adelante, cómo debo de caminar en los caminos de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? La palabra de Dios nos corrige cuando vamos fuera del camino. La palabra de Dios instruye cómo debemos de seguir hacia adelante y estar en pie. La palabra de Dios tiene todo para la vida de cada uno de nosotros. Por eso, él le decía, enséñame, oh, que va el camino de tus estatutos, el camino de tus reglamentos, el camino de tus mandamientos, el camino de cómo llegar hasta el lugar que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y él dice, y lo guardaré hasta el fin, ¿verdad? También nos está enseñando, la Biblia también dice, ¿verdad? Que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso está pidiendo que le enseñara el camino de los estatutos para guardarlo hasta el fin, ¿no? Es para mañana, no para un tiempo, sino de guardarlo hasta el día final que estemos en esta tierra. Es de guardar nuestra vida delante de nuestro Dios. De guardarnos para servir al Señor. De guardarnos siempre, hermano, de estar, ¿verdad? Lejos lejos de este mundo, lejos del pecado, lejos de toda maldad y servirle a Dios en los caminos de nuestro Dios, ¿verdad? Y seamos aceptables delante de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y le dice también, dame entendimiento y guardaré tu ley. Gloria al Señor. Le pide que le enseñe, le pide que le diga cómo debe de hacer, pero también le pide, dame entendimiento. Entendimiento, ¿verdad? Necesitamos entendimiento para entender el camino de nuestro Dios. Para entender lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestra vida. Para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para entender qué Dios quiere que hagamos. Para, ¿verdad? Agradar a nuestro Dios. Por él decía, dame entendimiento y guardaré tu ley. Dame cómo debo de hacerla, de hacer para guardarlo. ¿Verdad? A veces pedimos, pero no pedimos el entendimiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento para entender a ese Dios Todopoderoso. Para entender que Dios habla a nuestra vida. Para entender que Dios, que es lo que quiere hacer en mí. Para entender que Dios quiere de nosotros. Verás, Dios siempre, hermano, está para ayudarnos. Y guardaré tu ley. Cuando hay entendimiento, guardamos la ley de Dios. Cuando hay entendimiento, sabemos que hay que guardar la palabra de nuestro Dios. Y la cumpliré, dice, de todo corazón. Él estaba comprometiendo a cumplir la palabra de Dios. Verás, le está diciendo, enséñame los caminos de los estatutos. Dame entendimiento. Y ahora le dice también, ¿verás? Y lo cumpliré de todo corazón. O sea, ¿verás? Hay que tomar, hay que comprometerse con nuestro Dios. Hay que comprometerse con el Señor para que Dios pueda obrar en nuestra vida. No solamente, ¿verás?, que nos enseñe, que nos dé entendimiento y ya, pues, Dios lo da en todo. Pero hay que hacer un compromiso con nuestro Dios. Para recibir lo que queremos que Dios haga en nuestra vida. Para recibir lo que Dios ha prometido a todo aquel que le obedece su palabra. Por eso tenemos que, ¿verdad?, entender lo que Dios quiere de nosotros. Al venir a este lugar, usted sabe que es lo que quiere de parte de Dios. Al venir a este lugar, usted sabe que usted viene a pedirle algo a nuestro Dios. Verás, no viene a este lugar porque es día de oración y que ya, pues, hay que cumplir con este día. Sino que hay que traer un propósito porque, ¿a qué venimos a pedirle a nuestro Dios? ¿Qué venimos a este lugar? Verás, Dios nos pide a cada uno de nosotros. Usted trae lo que tiene que exponer delante de nuestro Dios. Usted trae a ese propósito delante del Señor. Verás, no porque viene a este lugar y ya cumplir, orar, sino el propósito que trae en su vida para con nuestro Dios. Este es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y a Dios como lo lleva el Señor. Y dice, guíame por las sendas de tus mandamientos. Verás, guíame. Por esto día la palabra de nuestro Dios que Cristo envió al Consolador, al Espíritu Santo, al Juez de nuestra vida, al que es abogado de nuestra vida, al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Al que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos lleva hacia adelante, el que está ahí para levantarnos de aquello que viene en nuestra vida. El Espíritu Santo se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario verás que Dios instruye a nuestra vida y nos enseñe todo lo que debemos de hacer para que el Espíritu Santo pueda morar en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que limpiar el corazón, la vida y todo lo que hay en nuestra vida, como la vez pasada hablábamos de la limpieza espiritual, de todo aquello que verá estorba en nuestra vida. Limpiarnos en el Espíritu, limpiarnos en la carne, para que el Espíritu Santo pueda verás morar en la vida de cada uno. Y para que Él nos pueda guiar hacia adelante. Y Él dice guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. En ella debemos de depositar la voluntad de nuestro Dios. En ese camino, en ese propósito, debemos nosotros depositar nuestra voluntad de servirle a Dios con todo el corazón, de servirle a Dios con todo lo que hay en la vida de nosotros. Gloria sea a Dios, porque Dios nos ama grandemente. Pero hay gente que no tiene valor de decirle a Dios que le amamos de todo corazón. A veces hay temor de decirle a Dios, te amo con todo mi corazón, porque no puede ser de esa manera, porque sabe que no está totalmente como lo debe de hacer. Verá, por eso tenemos que someternos a la palabra de nuestro Dios, a pedirle a Dios que nos ayude, para tener esa libertad de decirle a Dios, te amamos Dios. Verá, porque Él nos amó primero. Ahora nosotros conocemos el amor de Dios en nuestra vida y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios pide, verá, y por eso este hombre que estaba escribiendo estas palabras, era porque Él quería ser enseñado de parte de nuestro Dios. Guardar esa palabra, guardar esos mandamientos, guardar esos estatutos, porque ahí es donde Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea a Dios, porque en ella tengo mi voluntad, tenemos que depositar nuestra vida a servicio de nuestro Dios. Como lo dice la palabra de nuestro Dios, Jesucristo Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a veces nosotros nos alegamos, a veces nosotros, verdad, nos cuesta decir estas palabras porque no están en nosotros. Porque no están en nuestra vida, porque no estamos dispuestos, porque no estamos, verdad, de hacer la voluntad de nuestro Dios. No ponemos nuestra voluntad al servicio de nuestro Dios. Y a veces nos cuesta y miramos la palabra de Dios, pero la palabra demanda todo esto para que así alcancemos la misericordia de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios, inclina mi corazón a tus testimonios. Verdad, inclinar nuestro corazón a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Poner nuestro corazón al servicio de nuestro Dios, para que Dios pueda obrar en la vida de nosotros. Pero decía, inclina mi corazón a tus testimonios. Y ahí está la otra parte, y no a la avaricia, y no a lo del mundo, y no a lo que el diablo tiene, y no a aquello que no va a ser de bendición a nuestra vida. Sino que nuestra vida esté inclinada a servir a nuestro Dios. Que nuestra vida esté inclinada a caminar en los caminos de nuestro Dios. Para que Dios pueda, verdad, bendecir la vida de cada uno de nosotros. Para que Dios pueda libertar nuestra vida. Para que Dios pueda bendecir nuestra vida. Para que Dios nos pueda dar salvación a cada uno de nosotros. Para que Dios pueda obrar en todo lo que le pedimos a nuestro Dios. Pero tenemos que obrar esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios nos enseñe ese camino para seguir hacia adelante. Como dice la palabra de nuestro Dios, aparca mis ojos, que no vean la vanidad. Verdad, una oración que le estaba haciendo este varón. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Que nos haga ciego a los vanos del mundo. Pero que nos abra nuestros ojos para ver la gloria de nuestro Dios. Para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, avívame en tu camino. Cuando dice avívame en tu camino, es porque algo está dormido. O algo está muerto. Pero Dios está ahí para darnos vida a cada uno de nosotros. Dios está ahí para levantarnos. Dios está ahí para levantar nuestra vida en alto. Verdad, para pedirle a Dios tenemos que, hermano, empezar a pedirle una vida espiritual. Una vida que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer. A veces le pedimos, verdad, cosas de este mundo. Dios lo hace también, bendice. Pero lo importante es acercarnos a Dios y a pedirle a Dios que Dios haga en nuestro corazón una morada del Espíritu Santo. Una morada de que Dios obre en nosotros para que miremos lo que es la gloria de nuestro Dios. Para mirar la gloria de Dios. A veces nos preguntamos por qué, a veces el Espíritu Santo no se mueve. Pero aquí estaba, dije, este hombre, avívame en tu camino. Hay que avivar. Verdad, ese fuego es nuestra vida. Hay que, verdad, en verdad creerle a Dios que Él está con nosotros. Y que Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. El 38 dice, confirma tu palabra, tu siervo, que te teme. Hay que tener temor a nuestro Dios. Verdad, para que Dios pueda obrar y su palabra sea confirmada en la vida de cada uno de nosotros, hay que temer a Dios. Y hay que obedecer a Dios para que así Dios pueda obrar en nuestra vida y ser de bendición al venir a este lugar. Y dice el 39, quita de mí el oprobio que he temido. Verdad, a veces entra miedo, temor. Le tenemos miedo a las cosas. Tenemos miedo a lo que está a nuestro alrededor, a todo lo que viene. Pero aquí dice la palabra de Dios, quita de mí el oprobio que he temido. Quita de mí el miedo que me ha tenido atado. Quita de mí lo que el diablo ha trazado para que yo no avance. Quita de mí todo lo que el enemigo ha querido hacer. Y Dios lo va a quitar. Porque bueno, son los juicios de nuestro Dios. Porque el que le busca, le halla, dice la palabra de nuestro Dios. El que pide, recibe, dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que creerle a nuestro Dios, creer a su palabra. Y aquí, dijo yo, he anhelado tus mandamientos. Y aquí viene también, vivifícame en tu justicia. Y nosotros hemos sido justificados por medio de la fe, verá, por Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Y hay que creer que Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y que no tenemos deuda con nadie. Y lo creemos de esta manera. Dios va a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y nos sometemos a creerle, verá, que Él lo pagó todo por nosotros. Y que Él está para ayudar nuestra vida, nuestros seres. Y que Él está ahí para llenar lo que está vacío. Para avivar lo que está dormido. Para despertar nuestra vida a una vida mejor delante de nuestro Dios. Para eso Dios nos tiene a cada uno de nosotros, hermano, para que le busquemos. Verá, vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos enseñe el camino. Y que nos dé entendimiento. Y que nos guíe, verá, a caminar en el camino de nuestro Dios. Porque eso necesitamos. Que Dios nos dé siempre esa bendición a la vida de cada uno de nosotros. Gloria sea a Dios, porque Dios está para bendecirnos. Y Dios nos ha dado la oportunidad el día de hoy. Dios nos ha levantado y nos tiene hasta aquí, hermano. Hay que darle gracias a nuestro Dios. Hay que estar alegres con el Señor. Porque Él nos ha dado esta oportunidad. Él nos tiene hasta el día de hoy en este lugar. Algunos ya no están en esta tierra. Algunos pues se fueron sin Dios y sin esperanza. Pero yo y usted estamos aquí hasta este día. Porque Dios ha tenido misericordia. Porque Dios nos ha guardado. El diablo ha querido destruirnos. Pero Dios ha estado interviniendo en la vida de nosotros. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Es porque Dios ha enviado ángeles a defendernos, a ayudarnos. Para estar este día en este lugar. El diablo ha querido tratar de detenernos. Pero hay que saber que Dios es el que da la libertad. Y el que nos tiene aquí para pedirle a Dios y darle gracias a nuestro Dios por la bendición que Dios nos ha dado el día de hoy estar en su casa. Gloria sea a Dios porque verá para Dios no hay nada imposible. Dios verá para Dios todo es posible. Y esto es de creerle a Dios porque hay la Biblia que para el que cree todo le es posible. Verá Jesús dijo hoy todo lo que pidieres en mi nombre creyéndolo recibiré. Porque para el que cree todo le es posible. Verá hay que creerle a Dios para que Dios pueda obrar en la vida de nosotros. Verá hemos venido a este lugar a clamar a Dios, a pedirle al Señor. Verá a orar, verá y usted trae sus propósitos, sus peticiones. Y es lo que Dios va a hacer en esta noche. Va a bendecir la vida suya, la vida mía. Porque vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestro Dios. Vamos a suplicarle a Dios. Hay tanta necesidad en la vida de nosotros. Verá como David decía, verá. Límpiame como un hisopo, verá. Y seré emblanquecido, seré blanco como la nieve. Límpiame para que así después, dice yo. Enseñarle a los demás que tú eres Dios grande y poderoso. Y es lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. En esta hermosa noche, verá. Hay necesidades en cada uno de nosotros. Hay necesidades de sanidad. Hay necesidades de libertad. Hay necesidades en nosotros. Y por eso vamos a pedirle a nuestro Dios. Que sea el Señor quien tome cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y que Dios haga lo que va a hacer. Por eso, hermano, hemos venido a este día de oración. Verá, y esta palabra se nos ha enseñado. Verá que Dios nos enseña. Tenemos que pedirle a Dios. Que nos enseñe hasta orar. Como dijeron los apóstoles. Enseñanos a orar. Y al Señor les enseñó. Y nosotros también tenemos que pedirle a Dios. Enseñanos a orar. Enseñanos a pedirte. Enseñanos a obedecer la palabra. Enseñanos cómo debemos de caminar. Y Dios lo va a hacer en la vida de nosotros. Ahí es que gracias a nuestro Dios. Verá, porque Dios es el que nos ha ayudado. Y nos ha dado hasta el día de hoy. Esa bendición. Verá, que nos ha dado el hábito de vida. Nos ha dado esa oportunidad. Así que vamos a orar, hermano.